Y le llevamos hasta el archipiélago de San Andrés y Providencia, dos de los lugares o zonas que están siendo afectadas por el paso del huracán Iota en estos momentos. Ambos lugares son pequeñas islas pertenecientes a Colombia y que en este momento se maneja que la situación es alarmante producto del paso de este huracán. Categoría número 5, para detallar más esta información, tenemos a través de Skype a la periodista de Colombia, Elizabeth Mejía, del semanario El Extra. Elizabeth, muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda a esta hora. Me gustaría consultarle cómo se está viviendo este fenómeno natural en ambas islas. Bueno, Elizabeth, muy buenas tardes, gracias por contactarnos. Muy preocupados en estos momentos, los bienvenidas huracanadas han dejado a parte de las islas de San Andrés y Providencia. Viven situaciones diferentes, pero igual de críticas. Son situaciones que alarman, no tenemos contacto, no volvimos a tener contacto con la isla de Providencia. Desde las tres de la mañana aproximadamente, donde los reportes que llegaban eran destechados, varios centros, incluido albergues, el hospital, que es un pequeño hospital. La situación agobiante para la población, para los familiares, para la gente que se encuentra fuera de la isla, porque volvimos a perder comunicación. No se ha podido restablecer ni siquiera por teléfonos satelitales. Es una situación muy preocupante en la isla de Providencia, donde los vientos superaron los 200 kilómetros por hora. Estuvo a 40 metros del ojo del huracán y hay mucha, mucha preocupación por lo que esté pasando en nuestra isla hermana. En San Andrés los vientos huracanados, las ráfagas se mantienen, son vibrantes, la lluvia es permanente, no hay luz. En la isla mayor, que es la isla de San Andrés, no tenemos luz. Las comunicaciones a nivel de redes sociales, no hay comunicaciones. Se cayeron, algunas líneas fijas están funcionando, pero el reporte es preocupante. Al igual que en el hospital de San Andrés, los techos caídos lograron controlar la situación y el personal médico ya se encuentra preparado para viajar a la isla hermana de Providencia. Sin embargo, queremos destacar que el personal que se encontraba laborando desde ayer, que ya hoy cumplía 24 horas, tuvo que continuar sus labores, porque el reemplazo o los médicos y personal médico que debían regresar, que debían recibirles el turno, no han podido desplazarse hasta el hospital por las intensas lluvias y vientos que se viven en la isla de San Andrés. Ese es el reporte. Los bomberos también tuvieron un corte de 3 a 5 de la mañana, donde no pudieron ni siquiera salir de la estación de bomberos. Y bueno, muy preocupados, muy preocupados por esta situación. Quizá la más crítica en la historia de las dos islas, pese a que ya nos han golpeado varios huracanes, y a que hace 15 días también fuimos, como ustedes, golpeados por el huracán. Elizabeth, me gustaría preguntarle qué medidas están tomando las autoridades para lograr salvaguardar la vida de las personas que están en ambas islas. En estos momentos hay toque de queda en todas las islas, el toque de queda desde horas de la tarde de ayer. Obviamente playas y deportes, actividades paraturistas están cerrados, no hay playas también desde ayer, no hay ningún tipo de circulación, y estas medidas se mantienen por el momento hasta las 5 de la mañana en San Andrés, en Providencia es hasta Nueva Orden, porque sabíamos que Providencia iba a tener un mayor impacto de este huracán, que en pocas horas pasó de ser tormenta tropical a huracán de categoría 5 preciso, alcanzando nuestras islas de San Andrés, nuestro archipiélago muy golpeado. En estos momentos, como les digo, la situación para balance y todo de las autoridades de socorro no es posible debido a los fuertes ráfagas. Se espera que hacia las 5 de la tarde baje un poco el tema de estos vientos y de las lluvias y así las autoridades puedan salir, aunque van a los sitios donde medianamente pueden llegar. Quiero finalizar consultándole, Elizabeth, hasta el momento no saben si hay pérdidas humanas, cuántos han sido los daños que han dejado. Gracias a Dios, el reporte que se tuvo a las 8 de la mañana y ahora hacia las 12 y media con la directora del hospital indica que no hay pérdidas humanas en estos momentos, pero como te digo, en Providencia perdimos la comunicación y en San Andrés está controlado de acuerdo a las autoridades del hospital. Las demás autoridades no se han pronunciado porque de verdad estamos viviendo una situación muy crítica y pedimos una oración por nuestras islas hermanas, por nuestros familiares, amigos que viven en estas islas, que estamos en estas islas muy preocupados y que sabemos que también permanecemos muy pendientes de cómo vivirán ustedes estas próximas horas. Vamos a estar unidos en oración, Elizabeth, precisamente con muchísima fe, creyendo que vamos a lograr salir de este proceso. Ahora mismo nos enlazamos al Canal 6 de Nicaragua, la estatal gubernamental de Nicaragua, para hablar o ver las declaraciones del Sistema Nacional de Prevención Sinapred que brinda respecto al huracán Iota. ¡Gracias!